Cápsula Festival of Speed 2013 desde Goodwood, Inglaterra. Y para completar las extravagancias de este Festival of Speed, Goodwood se vistió de gala con la presencia de los Wacky Races, una serie animada de Hanna Barbera que presentó sus autos ahora para la vida real, increíblemente creados y adaptados con chasis de Volkswagen. En un momento, más cápsulas Goodwood 2013 Festival of Speed.